Milagros Hernández, subsecretaria de Desarrollo Artesanal, presentó la convocatoria del concurso de Máscaras y Judas 2013 y en donde destacó que el primer lugar en la categoría de Máscaras Utilitarias ganará 6 mil pesos, mientras que la Máscara Meramente Ornamentadas o Decorativas tendrá un premio de 5 mil pesos. Finalmente, los Judas, su premio será de 7 mil pesos al primer lugar. Esta edición, esta octava edición de Muestras de Máscaras y Judas, que ha resultado emblemática en nuestro estado, será de Máscaras Utilitarias, con diseños en técnicas tradicionales, comprendiendo aquellas que son representativas de danzas zacatecanas, pastorelas, coloquios, teatros o de valor histórico y artística, elaborado ya sea con madera, cartonería y papel, con fibras vegetales o en la combinación de estos y cuyas medidas deberán ajustarse a la de la cabeza humana, como cascos, boquetas, antifaces, etc. La segunda categoría, la categoría B, será las Máscaras Decorativas. Estas Máscaras serán con técnicas tradicionales y con nuevas propuestas de diseño, elaboradas en material tradicional, ya sea con cera, canterería, lapidaria, cerámica, metalistería, cartonería, fibras, peletería o en la combinación de estas, cuyas medidas podrán estar entre 5 centímetros y 80 centímetros cúbicos. La opción, la categoría C, serán las Judas tradicionales, piezas utilitarias, artesanales, con armazón de carrizo y pirotecnia simulada, cuyas medidas deberán estar entre los 80 y 2 metros de alto hasta tener 2 metros de volumen cúbico, cúbico en volumen. El certamen quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y las piezas se registrarán del 11 al 15 de marzo del 2013 en horario de 9 a 15 horas. En los centros de registro para tal efecto se instalarán y se señalarán en la presente convocatoria, sin excepción alguna no se registrarán piezas y no concursarán después de esta fecha. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.